El Monaín, movimiento navideño infantil, se ha convertido en una tradición en el municipio de Guarne, con más de 20 años de fundación. Es una experiencia desde, con y para los niños. Se trata de una convocación y congregación en torno al niño Dios. Y este movimiento es de carácter diosesano, es decir, está en todas las parroquias de la Diosis de Sonzón Río Negro. Y la idea de este movimiento es motivar a todos los niños para que celebren su Navidad al estilo de los niños. Es como contarles el mensaje de la Navidad, todo lo que contiene el misterio del nacimiento de Jesús, adaptado al lenguaje de los niños. Tienen catequesis, tienen actividades lúdicas, recreativas. Se pueden inscribir niños desde los 5 hasta los 12 años. Los grupos se separan por edades. Además, se realiza una rifa de un niño Dios para contribuir al Monaín. Tiene un valor de 2.000 pesos. Con la colaboración del Inder de Guarne, se tendrá un día deportivo. El Monaín empezará el 15 de diciembre, a partir de las 9 de la mañana. La inscripción es un valor muy módico, son 2.000 pesos. Aquí los niños vienen a disfrutar, a conocer sobre la cultura, la iglesia, sobre Dios y sobre todo a divertirse en esta Navidad. Que se diviertan sanamente con nosotros, que las actividades son demasiado variadas.